¿Qué onda Chugar? ¿Terminamos? ¿Terminamos viejo? Pero hubo un quiebre por ahí. Ay viera, hubo un contratiempo. Ahorita mismo, ahorita que terminamos tuvimos un gran contratiempo. ¿Qué pasó? ¿Ya sabe de quién le estoy hablando? No, es que de Julio. Sí, como adivina viejo, como adivina. Ay Dios mío, ¿qué hizo ahora Julio? Estaba bien bonita la pasada. Y se mete con la retro a hacer así, ven para dejarle ese bus. Y a dejar un batidero. Allá nos llaman. Un batidero para dejarle decirle. No, 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 no. ¿Qué estaba yo? Quería un Salvador. No, y decía cámara, cámara. Ay, ahorita viene el cafecito. Mira, pero ya no hay pasada. Y por qué se habrá enojado él. ¿Qué es que se le ha enojado la peli? Va a ver sangre, cama. Se la perdió. ¿Va a pasar? Hoy no. No pase, no pase. ¿Qué es que se le ha enojado la peli? ¿Qué es que se le ha enojado la peli? Ya no, pero pide que ya se hicimos en la gente porque ella le dijo a la mexicana que no trajera café. ¿Por qué no nos iban a traer? Pues sí. ¿Por qué anda así? Pues yo lo vine. Yo lo vine, yo lo vine y dije yo. ¿Y te lo viste? Ahí tú hasta abajo lo vine y yo me la comí. Y a darme duro y vaya yo. Ey, vos, pero casi te echaba el monstruo que no pasaste ahí también, me. Sonrido. Flap, flap. Es que estaba hondo, ya habíamos pasado varios. Ahora no solo el choco. Ah, crees que viene como aquí ya no había paso, va. Porque ya previamente. Coco. Coco, jodió el paso, va. Y viene el Kelly y dice yo paso el monstruo por allá. Y dice yo pensé que había otra pasadita, va. No, camarada, ¿dónde está el gran hoyo? Ahí le ocurre pasar al niño. Obviamente el carro tiene fuerza y todo y pasó, va. Pero ¿cómo se lo van a tratar? No, no, lo he metido nada más. ¿Cómo lo viniste? Dos veces porque era pescado. ¿Cuándo venía también? No pasa, no pasa. No pasa. No pasa. Si el carro es de hierro, pero... Yo creo que hasta el acuadri le va a quedar. Allá venía yo, yo logré captar el carro de hierro, como que julio. Probemos, probemos si pasa el acuadri. Péténgalo, pues, téngalo, pues. Yo me meto ahí. No, para probar. ¿Y a dónde le va a pasar? Aquí, ahí. Ah, ahí le va a pasar. Vamos a ponerlo en frente. Está hondo. Corriendo, Ana. 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 ¿Qué pasa? El puño que te va de pie en los puños. Juan. ¡Cama! ¡Cama! ¡Para eso no es nada, viejo! No, pero ¿qué es este? Sí, pase despacito. El puño que está atrapado. Es que... El carrito verde. ¿Qué pasa, carrito verde? Sí. Va, va, ¿quién va a pasar ahora? ¡Quíte la fe! Dale, viejo. no hombre miren este batido hombre no dale yo te enfoco ya se consumió el agua dale sapo no me echepe con sus botas es que ya se consumió el agua esta chica va a pasar así corriendo dale vos dale vos no pero quiero que alguien se tire las piques alguien ahí hay medio ves ya va a caer aquí en esta linea aquí en esta ahorita donde esta emposada el agua dale 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 a la claidia la cuaqui 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 aljera hay desusiles que se caiga viejo no le di yo también le di Julio 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 si quieres hola voy voy vaya pues Julio mira papi como me quedo la parra me sale de la hiela de leche a parra dice Yosha que queda atorada de la saca va a ponerse el cuarto es que no hay nada no hay nada viejo aquí es que aquí se la es que aquí se la es que aquí se la aquí se la cámara yo estoy en el centro va echemos más agua pues hagamos un batidón el que vaya pasando va a agarrar café con los cebitas vaya vamos a ver por eso le dije por eso le dije por eso le dije por eso le dije no hay que café con semita café 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 con semita vieja vieja dale dale vieja dale vieja dale vieja la vieja voladora agarrala dale eso la mona voladora jajaja jajaja ven amor jajaja 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 cuando yo vine porque yo fui a la sede si que voy a ver si que ha trabado cuando yo vine estaba bien chivo aquí va la bajadita estaba estaba dejando bien listo acá va estaba bien listo y hasta el arroyo todavía estaba duro ya se quedó ay se quedó no te saco no lo saco tienes suerte entonces yo vine y este lado de aquí estaba bien orinar ya estaba bueno va y abajo para pasar el carro no podía ya el carro el kia pasó el kia el mozo hasta un micro bus pasó entonces chivo va aquí pasaba original y todo pase con las cuadras y como que nada porque abajo estaba duro y luego ya tenía chivo aquí este lado y viene él y se le ocurre meterse siempre con las palas de las ideas de julio que quería pasar hasta allá quizás pero como abajo ya estaba aguado con la llanta de atrás empezó a hacer gran batillero gran batillero se deslizaba y se deslizaba y se deslizaba y se deslizaba entonces si yo dale cuchis dale dale ahí anda cuchis de los cuarañas aquí en medio ahí en medio ahí en medio estamos ahí en medio le dije yo anda da la vuelta ya le pasó ahorita y empezar a trabajar de este lado para que no siguiera fregando en medio pero él no sigue consejos es que bonito yo también como en la mañana no como en mediodía estuvo con nosotros y le andamos dando ideas bien bonito dejamos de la entrada para acá ¿se fijó? vaya pero era porque le estabamos diciendo entonces empieza a meter la máquina aquí vuelve a quedar aterrada y otra vez a todos hagámoslo así y él y empieza a hacer más joya en medio donde estaba lo más aguado entonces después le dio de retro le mete la quinta y pasa pelado con todo ¿quién? lo va a pasar va si con la quinta si le metió la última pero es que pasó por allá y pasó de retro también ¿se acuerdan? y después va empieza empieza a con la cosita esa empieza a escarbarle y empieza a hacer joya por todos lados va yo me la acaba viendo que estar así Julio es el de esos si y después tenía las dos cuñas esas que le ponen para que no se mueva y por no levantarlas y moverse rodando empieza a jalarse con la de aquí con la pala aguado empieza a meterla escarbarla y se ven veniendo para jalarse ah entonces cuando hizo eso abrió grandes hoyos aquí en lo mero aguado ahí está la norma por ahí ahí empieza a hacer hoyos con eso para jalarse ajá para arrastrar la máquina ay Julito y entonces ahí empezó a hacer hoyos después de eso se metió para acá y las llantas de adelante ahí quedaron quedó embancadas entonces después le tocó que jalarse allá de los secos para poder salir de suerte nunca ha quedado trabado jamás si de suerte es que este mira Julio mucha ciencia ficción miradas si muchos videos muchos videos verdad se va a descargarle tanto que bajó el nivel donde el agua donde pasa el agua ajá entonces lo que ya estaba todo ahogado el flow ahí y lo que va a hacer o sea mire así como se ve eso va a ser un char una capa de tierra y más que tipo 8 de la noche venían los tungos a revolcarse hay más batido es un hecho yo ya lo debo allá los de quien los de la maría los de la maría los de la maría ay si los tungos de la maría no me digas que semitamos a comer no vamos a comer que rico así que al final ay desatres mire ve al final desatres naturales siempre arruina todo una por una así como me salió Julio chuy tiene la culpa chuy y cabrón para haber pasado la cuadrimoto y la Alejandra y nosotros por haber pasado corriendo yo caminando pasé por eso yo también caminando ahí viejito mañana aquí va a ser un mañana va a ser un mañana va a ser un mire no me imagino como va a ser esta cosa mañana va a ser un mañana es un y esto está está más o menos porque chuy le con el tractor le pasó echando el el material el material más seco entonces chuy te da culpa viejo qué bueno que venía chuy no 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 cuando cuando aquí ya va a estar oscuro medio llegó viejo tiene hambre ch溶 es que mire se me atoja esa semita cuando venía aquí ya con el montón de comida y aquí ya se llega a quedar ahí embancado los vamos a empujar porque la comida no es de votar nadie nadie me hacía caso y ahora empezó a rodar porque no querían y aquí podemos el juego de la fuerza de las de cierto así buena idea viejo chubar le dio idea verdad y ahora la culpa de julio y el auto culpa yo lo paso a poste lo que lo paso yo lo paso yo voy a comer yo viejo bueno esto ha sido por todos chicos ahorita de este desastre que hizo Coco ahorita lo vamos a comer una buena semita con un cafecito ahorita le vamos a enfocar esa semita lo vamos a ir abajoneando yo estaba a punto de enojarme por los 15 de julio pero luego vino la semita eso me alegra el día arruinando julio bateando arruinando las calles ¿cuáles son las novedades para esta calle? pues es lo que yo quiero saber es que con esto ya ni caigo ahorita ni ahorita ni el motro pasa antes podíamos pasar por lo menos con algo va antes pensábamos en tirar material hoy un puente va a tocar si un día aéreo y pegue aquí era un callejón bien chido empedrado de segundo es que siempre nos pegue sus pajas había piedras como dos toneladas ahora tenemos que tirar por lo menos unos dos porque estaba de piedra grande para que para medio acomodadita pero el problema es que aquí no entra bien el río ahí está el río la coraida y puede traer la jalada el robo quiere a 3 julio para la bueno pues entonces mijito nos vemos que yo ven calma entonces chicos nos vemos hasta ay eso que me mejor eso que me aquí y ese julio detrás por ver si ya no va a parar va julio está listo a la una a las dos y a las tres y